Dio comienzo esta mañana el juicio oral y público a seis procesados por la masacre de Trelew, cometida el 22 de agosto de 1972, donde fueron asesinados 16 prisioneros políticos en la base almirante Zar de la Armada, en el tramo final de la dictadura de 1966 a 1973. Los creyentes doctores Carolina Varsky y Eduardo Hualpa, en representación de Alicia de Bonet, Hernán Bonet, Mariana Bonet, Hilda de Toschi, Soledad de Capello, Liliana Lesgar, Adriana J. Capelletti, Hilda Rabier, Federico Alberto Astudillo, Elba Alicia Astudillo, Mariano Alfredo Humberto Camps, María Raquel Camps y Luisa Antonia González y Marcos Emiliano Delfino, quienes no están presentes. De la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Cuáles son sus nombres, doctor? Se encuentra el doctor Martín Rico y el doctor Germán Quexel. Asimismo, se encuentran presentes el imputado Rubén Alberto Pacannini, quien es asistido por los defensores particulares, en este caso el doctor Fabián Gavalachis, no encontrándose presente el doctor Gustavo Latorre. Los imputados Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge del Real, asistido por el defensor público oficial ante este tribunal, el doctor Sergio María Oribones. El imputado Carlos Amadeo Marandino, quien es asistido por el defensor público oficial, doctor Marcos González. Y el imputado Jorge Enrique Bautista, asistido por el defensor particular, doctor Jorge Ibáñez. Gerardo Ibáñez, perdón. Gracias. 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 Gracias.